Saliendo Beglio, 0 a 0, trámite Oriental, 17 minutos, la busca el chileno, la tiene Bravo, Bravo con la pelota, va retrocediendo en el círculo central, va jugando el pelotazo largo, ya voy con ese final, pelota para Rolón, la dejó picar Pereira, mirá que mal, le quedó a Rolón, que mal Pereira, ahí va jugando para Rondes, que bien pasó, la tiene Rondes, está en el área, tocó para el medio, tiene el tirero, el tiro chileno, tiró, rebotó, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander, del Montevideo Wander para Luis Santurio en última instancia, entró a tocarra pelota, vino el remate del chileno Bravo, pero antes Rondes, increíble, increíble, increíble la pelota que perdió, el mono Pereira la dejó picar, se le ganó Rondes, le ganó la cuerda por el costado izquierdo, se metió hacia el medio del área, tocó para el chileno Bravo, tiró el chileno, la pelota se desvió, para mí antes de tocarra me dio la sensación que Santurio lo terminó tocando el fondo del arco, para poner el primero a los 17 minutos, aquí en el Viera, abre la cuenta el bohemio, Wander regana River por 1-0. ¡Gol! Ha comenzado bajo los mejores auspicios, le decía River era más profundo, River buscaba con más insistencia, Borbas había tenido dos oportunidades, Wander le rodeaba el área pero carecía de la llegada, justo al arco defendido por hinchazo. Acá el disparo largo de Bravo, la contención a media, el rebote, y yo estoy con Bruno, para mí la toca Santurio arriba, no había entrado la pelota, y bueno, incluso los jugadores de Wander salen a saludar a Hernández, se van a abrazar con Hernández que es el que elabora la jugada, la pelota al medio, el disparo, la contención a media tras el rebote, y para mí es Santurio el que la toca arriba, está ganando Wander, el árbitro está esperando por el bar que algo le dice. Bueno, esperemos que todos estos gritos tengan su definitiva conclusión con el gol. Está ganando Wander, lo mejor que nos podía pasar van 17 minutos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Creo que fue para la cerda. Sí, señor Arte de Rolón, la cerda por la protesta. Una vez adquirido el fallo del penal, le protestó fuerte el saguero bohemio. Bueno, la cerda entonces era molestado, los hinchas de Wander se levantan en la cabecera donde se va a patear el penal, la tribuna barrio como para alentar al arquero como que se despierta a la noche en el Prado. Atención, le va a pegar Borbas de corta carrera de tres pasos. Va a pitar el árbitro Javier Burgos. Va a llegar el número nueve, transmite oriental. Llega Borbas, tiró... ¡Gol! 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 Antes de que el árbitro ratificara la sanción del penal y mientras hablaba con el VAR, Borbas había pedido la pelota, quería esto el goleador. Yo le dije que no andaba, que incluso pudo ver hasta la roja en determinado momento. Contrariado, pidió la pelota porque se tiene confianza. Y la volvió a agarrar porque el árbitro la pidió en determinado momento mientras habló con el VAR. Y bueno, le pegó notablemente al otro palo, al otro palo del arquero de Wander para empatar el partido cuando las polémicas siguen a esta altura en el Viera. Recién estuvimos parados siete minutos para sancionar este penal que le da de pata a River. Para que se viene Wander, foul contra Bravo. Foul contra Bravo. Wander reclama que fuera el área. Al punto Taika Acosta va a poner la pelota en el punto penal. Bravo entraba por la derecha, el árbitro la cobra fuera. Acosta Rochen se puso la pelota en el punto penal. Por ahora estiró libre, veremos que dice el VAR. Para mi gusto, está en la línea o adentro Bravo. Cuando lo tocan, ahora el árbitro fue y sancionó. Entendemos que ver si fue adentro o no fue adentro. Hace siete minutos que estuvo parado siete minutos. Volvemos a parar ahora. Yo no sé lo que vamos a tener que jugar después, ¿no? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá hay corner que va hacia River desde la derecha. Va a venir al centro. Está pidiendo Brunelli. Está pidiendo Borja. Va arriba. Va a buscar a Cristóbal. Se mete Salagherri. Pelota en medio. Pelota en medio. Pelota en todo. La sacan. No le la sacan. El remate. ¡Bien está! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.